En la tierra y por lugar Un musical donde Samba es protagonista, donde San Martín es protagonista, donde se cruza con las luchas por la independencia, con los realistas, con O'Higgins, con Bolívar, con los granaderos, y es posible aprender, estamos hablando de niños, para evitar todo tipo de malentendidos, es posible aprender divirtiéndose. Hay diálogos que se están dando que para nosotros son potentes, chicos que le dicen al papá, poneme, o a la mamá, poneme Samba en las Malvinas, poneme Samba en San Martín, chicos que se atribuyen la representatividad y dicen, bueno, yo soy Castelli, o chicos que dicen, bueno, yo no quiero ser realista, cosas que van surgiendo que a nosotros nos parece que, por supuesto, es un modo de abordar la historia para los más pequeños, no es el único, quiero decirlo, por si hiciera falta, porque esto no excluye, por supuesto, a los maestros, a los libros, todo lo contrario. Pero que es muy interesante, y es muy interesante el nivel de calidad que tiene este espectáculo. Este espectáculo tiene más de 40 personas en escena, tiene un trabajo de coreografía impresionante, máscaras, vestuarios, bueno, ustedes quizá estas cosas las conocen más que nosotros, mucha calidad. Este espectáculo puede estar en cualquier lugar de la calle Corrientes, puede estar en cualquier capital del mundo, tiene mucho nivel, y que lo podamos dar desde aquí, gratuito, para miles de personas. Este es un lugar muy grande, si hay 3.000 personas parece vacío, es un lugar que alberga 6.000, y está prácticamente todos los días muy lleno. Esto es una parte de nuestra propuesta. Y también hay un hall muy importante donde tenemos nuestra producción universitaria, nuestras 49 universidades, en unos mapas gigantes donde los usuarios, la gente, los que vengan a Tecnópolis, pueden preguntar, averiguar sobre sus inclinaciones, sobre su vocación, dónde se puede estudiar, no sólo de nuestras 49 universidades, sino de todas las dependencias de la universidad tecnológica que hay en todo el país. Así que una oferta de nuestro ministerio que se añade a otras del Gabinete Nacional, de otros ministerios, y la verdad que muy contento.